Bueno, mi nombre es Ignacio Conde, soy alumno de ITBA, del posgrado de Dirección Estratégica y Tecnológica en Argentina, en Buenos Aires. Soy licenciado en sistemas, trabajo para una empresa internacional, la cual está acá también, que se llama Equifax Iberia, pero en Argentina. Mi rol principal, soy administrador de base de datos, especialista en Oracle, análisis de datos y demás. Me llevo muchos aprendizajes de diferentes personas, de diferentes profesionales, en los cuales cada uno de los suyos me dejó algo. Soy una persona muy técnica yo, decidí hacer un posgrado para poder escuchar a estos profesionales y cuáles son sus experiencias respecto de la dirección en sus empresas. Y me ayudó a ver cómo puedo continuar mi desarrollo profesional hacia puestos jerárquicos o generar mi propio emprendimiento y el incentivo que me dieron ellos para poder emprender el día de mañana. Realmente las personas que llamaron para exponer me parecieron superlativas, todos directores de primera línea, de una amplia variedad de puestos donde pasaron por recursos humanos, financieros, finanzas, tecnologías, emprendedores, startupers, de diferentes ámbitos en los cuales pude incorporar todas esas nuevas sabidurías que ellos nos dejaron. Luego las instalaciones y las aulas y el material con el que contamos fue adecuado y sobre todo muy pertinente a la hora de hacer las tareas. Los workshops, los talleres y demás ayudaron a aplicar esas teorías en las cuales todos los profesionales que nos dieron las charlas nos fueron enseñando a lo largo de la semana. Recomendaría por completo la semana. Nadie me olvidó estar acá, sino que fue una propia decisión. Insisto con los profesionales los cuales vinieron esta semana, dejaron sobre todo un amplio conocimiento y me enseñó a ver desde otro punto de vista el ámbito estratégico y estratégico y estratégico de las empresas. Hoy en día de primera línea recomendaría 100% venir a la semana internacional.